El alfil de Petro La semana pasada en la habilísima defensa que hizo contra los flojísimos acusadores que llevó Yamid a su programa El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo casi que textualmente Que todos esos ataques de que ha venido siendo víctima se deben a que él ha sido y es el alfil de Petro en el Valle del Cauca Y que lo que hay es una conjura para desestabilizar al ejercicio presidencial Solo un inteligente tan reconocible y aplaudible en su momento como el burgamaestre Caleño Es capaz de involucrar civilinamente esa herramienta de doble filo en su defensa Ante un entrevistador como Yamid y ante un público como el Nacional Que no conoce los intríngules del petrismo en Cali y mucho menos del fo que el propio Petro les hizo como candidato A él, a sus hermanos y a su equipo de cuerpo Por eso, casi todos se tragaron el cuento del alfil Tamaña afirmación Comprometiendo al presidente de la república como blindaje De lo que él, como primer mandatario, no debe habersele pasado por la mente Realizar como gobernante A más de ser un atrevimiento No es exactamente la verdad Aunque sí resulta incómoda para Petro Y muy peligrosa para el alcalde Es atrevida porque un oyente desprevenido Cree que esa afirmación la pudo hacer Jorge Iván Con el visto bueno del presidente de la república Tampoco es exactamente la verdad Porque aquí contamos, en plena campaña Que el petrismo le había hecho el vacío a Ospina En la conformación de sus listas del pacto histórico Y no se había producido tampoco Ningún pronunciamiento que indujera Apoyo visible a los candidatos ospinistas En la lista verde Por lo que hoy día El apoyo parlamentario del presunto alfil Ospina Hacia Petro es nulo Y como si no fuera poco ese vacío o desprecio Para con su pretendido alfil En la conformación del gobierno No se nombró ningún ospinista Y más bien Se supo que se había producido un veto Contra el candidato Que intentaron presentar para la subdirección De el departamento nacional En esas condiciones Decir nacionalmente por la televisión Que las acusaciones que le hacen Por el manejo por lo menos escandaloso De la contratación en Cali Se las endinga Por ser el significante de Petro Es sencillamente orinar fuera del beque Gracias por ver el video